Bueno, hoy le queremos contar otra historia de las tantas que hemos ya conocido a través de su revista al día. Son personas que realmente conmueven y remueven los corazones en realidad. Y hoy le quiero presentar un caso, por ejemplo, porque hoy nos visita un niño que a su corta edad ha decidido salir adelante. No tiene al papá por diferentes condiciones. Se separó de la mamá. La mamá por algún tipo de problemas terminó en un penal de nuestra ciudad. Pero que él, con su corta edad, le repito una vez más, se ha apoyado en la abuela, en la hermana mayor, para poder salir adelante. Y hoy quiero presentar con mucha satisfacción a alguien que sale en esta vida y que tal vez muchos se dejan derrumbar, pero Oliver no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oliver? ¿Cómo te va? ¿Buen día? Muy bueno, muy buen día. Sí, he estado bien este día. A ver, comenzando para que la gente pueda saber. ¿Cuántos años tienes, Oliver? Doce años. Doce años. Lo que quiere decir que por circunstancias de la vida, Oliver, te quitan a tu mamá hace nueve años y a partir de eso tú empiezas a crecer al lado de la abuela. Pero muy bien y además por tus propios medios seguir adelante, ¿no? Sí, exacto. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Qué haces con la abuela? ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tienes con ella? Los primeros recuerdos que he tenido con mi abuela son que hemos ido a parques, la hemos pasado bien, pero ha llegado la pandemia y ya sabes, en la casa no, mentiras. ¿Solo en la casa? Sí. Ahora, la gente también se preguntará, dice, ¿por qué está vestido con el uniforme, el traje de mariachi? Ah, sí, le tengo que cantar una canción especial, sorpresa para mi mamá Vicky. ¿Para tu mamá? Ajá. ¿Ella te está viendo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué le dijiste? Eh, que le deseo un feliz cumpleaños. ¿Hoy está de cumpleaños? ¿O cuándo ha cumplido? No, ya ha pasado. ¿Ya ha pasado? Sí, el viernes era. ¿La fuiste a ver? Eh, no. En mi casa estábamos todos. Ah, en la casa están todos. Estamos hablando de la abuela entonces. Sí. Ah, muy bien. Ella es la que ha estado de cumpleaños. Sí. Ella no ha podido venir el día de hoy porque lamentablemente ha tenido un accidente. Tenemos a la hermana mayor acá, pero ella está muy conmovida. Eh, no puede referirse al tema. Y muy valiente, Oliver, ha decidido venir acá a contarnos lo que vive día a día. A ver, cuéntanos qué haces un día que te levantas, qué tipo de actividades cumples. En la pandemia sí todos hemos estado encerrados, pero tú has debido tener otro tipo de propósitos y al final que ahora estás empezando a cumplir, ¿no? Sí, yo desde mis cinco años canto. ¿Desde tus cinco años? Sí. ¿Y cuál fue la primera canción que cantaste? A ver. Eh, eh, mi, su mamá, su mamá de mi abuela Vicky falleció. Uh-huh. Y pues ella tenía un disco de puras rancheras. ¡Epa! De canciones cristianas. ¿Y cuál fue la que más te gustó? Eh, una canción que no sabría el nombre porque ya no me acuerdo porque fue hace mucho tiempo. Pero sí, desde ahí, con esas canciones rancheras empecé a cantar. Muy bien. Y de todas las canciones que has cantado hasta ahora, ¿cuál es la que más te ha gustado? El de Pedrito Fernández, La Mochila Azul. La Mochila Azul. ¿También te identificaba? ¿Hay alguien de La Mochila Azul o no? No, todavía. No, todavía. ¿Y la escuela cómo va? Sí, muy bien, buenas notas. Muy bien. ¿En qué curso estás? En sexto. ¿En sexto? Sí. ¿Buenas notas o por ahí nomás? Buenas notas. Buenas notas. Está muy bien. Aparte de cantar, además, ¿no? Sí. A ver, antes de que tú cantes la canción especial para la abuela por el cumpleaños, un pedacito de La Mochila Azul, a ver, un pedacito nada más, a ver si te acuerdas. Acapela. El estribillo. A ver, yo te ayudo. La de La Mochila Azul. Yo no tengo buena voz, pero tú eres el experto. La de La Mochila Azul. La de Ojitos Dormilones. Ay, ya no me acuerdo. Ya no se acuerda más, pero bien, ¿no? Y, bueno, todo este tiempo cantando, ha habido varias presentaciones también. Sí. Te han contratado, ¿has recibido ya algo de paga o no? A ver, o todo gratis al final. No, también paga, sí. ¿Te pagan? Sí. Y eso es lo que aportas a la familia. Sí. ¿No? Con eso sustentas estudios y lo que necesita la abuela y la familia. Exacto. A ver, ¿cuánto ha sido? A ver, entrenos, ¿cuánto ha sido lo que más te han pagado? Entre... 100 bolivianos. ¿Sí? Por ahí, sí. 100 bolivianos. Te puedo preguntar algo, muy íntimo. ¿Extrañas a tu mamá? Sí, lo extraño mucho. Quisiera que esté conmigo ahorita. ¿La visitas? Sí. ¿Qué te dice ella? Que me quiera mucho, que al año ya va a estar con nosotros. Falta poquito. Sí. Y ya se van a poder abrazar y no separarse más, ¿no? Sí, exacto. Bueno. La mamá es la que se tiene que querer, más allá de lo que se haya podido suceder con ella o no. Siempre hay que estar apegada a la mamá, ¿no? Sí. ¿Y la abuelita también? Sí, con ella yo he crecido. Con ella en realidad, ¿no? Más afecto le tengo a mi abuela. ¿A la abuela? Sí. Con ella, ella es la que te ha inculcado todo. Ajá, sí, todo. ¿Qué te dice tu abuela, por ejemplo, cuando tú sales a cantar? ¿Qué recomendación te da? Que pierda los nervios, que no esté nervioso. Hay que tener seguridad. Ajá, seguridad. Muy bien. ¿Y cada qué tiempo cantas? O sea, ¿cada qué tiempo has tenido ahora contratos? La pandemia te ha evitado, pero ahora están habiendo contratos o no? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Ah, bueno, para que la gente pueda saber que Oliver canta. ¿Tienes un mariachi? ¿Algún grupo? ¿O solo? No, todavía no, solo. Solo. Muy bien. Vamos a dar el teléfono de Oliver también para que la gente en fin de año tal vez le lleve a casita para poder cantar. Todo con las medidas de bioseguridad, pero para hacer conocer tu talento artístico, ¿no? Sí. Muy bien. Será que vamos... Conmigo te invito para poder cantar y decirle a la abuela feliz cumpleaños. Empecé a decirle un poco tardecito, pero hay que decirle todos los días que la queremos a mamá, a la abuela, a los hermanos. Por último, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo dos. Dos hermanos. Sí. ¿Viven contigo? Sí. ¿Felices? Mi hermano mayor y mi hermano mayor. Sí, felices. Ven por acá, Oliver. Te va a invitar. Pasa por acá. Nos vamos a ir al sector de espectáculos porque él es el gran artista Oliver. Oliver, a pesar de las dificultades que ha tropezado desde sus tres años, pues él ha decidido salir adelante, apoyado en la abuela, apoyado en los hermanos mayores. Él canta, él demuestra su talento artístico y, bueno, acá está Oliver. Lo dejamos para que pueda cantar y lo escuchamos. Bienvenido, Oliver. Música del cielo te canto, madre mía, te canto en este día de amor y de alegría. Te traigo a ti estas flores que son de mil colores, a ti, mi madrecita, que sufres mis dolores. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. Esta vez me quiero decir feliz cumpleaños a mi mamá, que siga cumpliendo mucho a mi mamá, que entienda que todos lo queremos. Cuando yo era muy niño, que siempre me cuidaba con todo mi cariño. La canción es para la abuela, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la abuela? Victoria. Para la abuela Victoria, entonces que está en casita, que se recupere. Un aplauso, chicos, para Oliver, porque él es un gran triunfador, un ejemplo para nosotros. Y, Oliver, te queremos entregar esto para que le des el globo de felicidades a la abuela, pero esto es también para ti, en reconocimiento a ese niño sacrificado que eres y sabemos que vas a ser un gran hombre. Felicidades, bienvenido, muchas gracias, felicidades, que estés bien. Así conocemos a nuestra gente, a la gente que sale y son ejemplo que en realidad, pues muchos debemos de seguir. Y él quería conocer al Grinch. Y el Grinch aquí está, ¿no? Hola. A ver, señor, usted más desanimado. A ver, nuevamente lo voy a presentar, salga. Pero presentame bonito, ¿ya? Muy bonito. Como le has presentado al Chulupi, así me tienes que presentar. Oliver, no Chulupi, Oliver. ¿Chulupi Oliver? Ya, Oliver. Mira, le has rascado aquí. A ver. Estás rascado aquí. Tú querías conocer al Grinch, ¿no? ¿Sí? Tienes el micrófono ahí. ¿Cómo estás, Oliver? Muy bien, en ese día. ¿Qué querías decirme? ¿Me querías conocer? Sí. A ver, dile lo que querías decirle. Que ya no estoy malhumorado. Que ya no arruine la Navidad. No, pero la Navidad ya ha pasado. La época de fingir amor, amor, amor ya ha pasado. No, no, no. Eso ya, ya. Todo está definido. La Navidad está en los corazones y es para todos. No. Bien, ahí está. Las fotografías que ustedes están observando de la abuela Victoria. Y estas son las historias de la Navidad que son importantes resaltar para que todos y cada uno conozcamos también y podamos valorar lo que tenemos en casa. Una abuela, un nieto, una hermana, un tío, un sobrino que puede estar necesitando también el abrazo de todos. Y esa es la fuerza y la unidad que todos y cada uno de nosotros debemos tener. Abrazando a quien necesitamos, ¿no? Acá está bien. Tengo las tres manos. Muy bien. Vamos a desinfectar para entregar los regalitos también. Dale, dale, aguanta. A ver. Tú también. Mientras nosotros nos desinfectamos, tenemos más con Paulita. ¿Quieres más en la revista El Vía? Gracias.